suscríbete y dale a la campanita muy buenos días mis queridos que estudian burones bienvenidos a un nuevo análisis mañanero y bueno vamos a ver varias cosillas de momento el s&p 500 parece que quiere abrir un día verde que te quiero verde evidentemente estos son futuros vamos a ver cómo se desarrolla la apertura de mercados allá a las 3 de la tarde y bueno pues de momento ahí está queriendo ser verde de nuevo después del pepinazo que metió ayer el que sí que metió un pepinazo ayer importe interesante pues fue quien el oro el oro de bueno el otro día estoy volviendo un análisis ya vemos los varios puntitos puntito 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 que fue una resistencia fue un soporte fue un soporte que se perdió y bueno pues se ha recuperado se hizo ese pullback a ver que teníamos aquí y está rebotando ayer rebotó un 1.22 esto para el oro es un montón vale esto un 1.22 es un montón para el oro esta vela de aquí un 1.30 es un montón vale esta vela de aquí un 1.31 es un montón vale entonces luego evidentemente hay velas más grandes pero normalmente son velas más chiquilinas vale de este tipo visto este tipo de velas durante mucho tiempo luego ya de repente pues hace buena está un 1 y algo un 2 y pico 1 entonces bueno estuvo muy bien muy bien la jornada de entre respecto al oro así que enhorabuena a los premiados y hoy parece que aunque ha ido para atrás tiene ganas de seguir así que bueno muy atentos a los que estéis en el mercado del oro por otra parte aunque yo pienso que de momento va a bajar vale creo que debería hacer un retroceso aquí a la zona de los 1.963 si no hoy mañana hoy no mañana debería hacerla del oro es muy muy fácil de seguir en ese aspecto por otra parte bitcoin 4 horas la zona horizontal que dejamos marcada sin contar esta de los mil 29.500 bajo bitcoin a tocar los 29.500 como una vez dos veces ayer por tercera vez cada vez que lo hizo nos fuimos a la parte superior ahora bien vamos a ver si realmente hay fuerza y energía y ganas y sobre todo si son fechas también para que bitcoin haga otro rebote a la zona de 31 y medio en principio no hay nada que nos haga pensar lo contrario pero yo creo que sí que va siendo hora de tener un retroceso y y y a mí a mí me gustaría fijaros este impulso a este último impulso fuerte que tuvimos si lo medimos a la baja y vale nos dice que nos vendríamos a la zona de los 28.146 como tp2 y como tp1 pues el que hemos tocado fijaros cómo funciona perfectamente fibonacci es decir primer impulso con la que hemos tocado segundo impulso zona de bueno pues pasa unos poquitos no deja de ser zona de soporte semanal así que bueno vamos a ver si si los vamos viendo vamos pasito a pasito que estaría bastante interesante que se queda en nuestra querida rose line para mí sería lo ideal inclusive aquí 28 aquí más partida de eso pero bueno veremos a ver qué es lo que quiere hacer lo está haciendo bastante bien de momento de todas formas aún así para ser las fechas en las que estamos yo creo que nos podemos pegar con un canto en los dientes ya os digo yo bueno la banderita este canal no lo voy a quitar porque porque la parte inferior nos puede servir de referencia aunque tenemos la horizontal también es una referencia excelente pero bueno vamos a dejarlo para tenerlo aquí todo mezcladillo todo mezcladillo todo mezclado es cero por su parte que está haciendo cero por su parte pues intentando recuperar la línea de tendencia vale que ya que ya ha llevado bastante tiempo varios toques aquí la perdió la recupero por mi bueno toda esta zona de apoyo intenta recuperarlo y seguir ese camino necesitamos más volumen y está aún más chicha más limona mientras no tengamos eso no vamos a obtener nada de momento el total market está intentando subir intentando digo no veo que consiga le nos falta un poco de alegría vale a pesar de eso a pesar de eso fijaros como la vela de hoy versus el volumen de hoy está muy bien está muy bien se está moviendo entre todo el mercado cripto mucho dinero mucho dinero hay algo que tenéis que recordar siempre cada vez que una gran vela baja esas velas rojas que tanto miedo cuando generan hay alguien que las está comprando vale y cuando una gran vela roja cae vamos a irnos vamos a volver aquí cuando una gran vela roja cae como está un 360 por ciento todo esto es volumen de intercambio no es volumen de venta alguien lo ha comprado ahora pregunta quién ha comprado todo este volumen vale porque sabe la que cayó fijaros el pedazo de volumen que es de intercambio quién lo ha comprado esa es la gran pregunta que hay que hacerse quién está tan interesado en comprar eso dale un like venga que no cuesta nada bueno en serio haciendo lo suyo total market y la dominancia de bitcoin que sigue haciendo una banderita en esta zona yo creo que para bajar yo creo que es lo ideal que bitcoin tenga menos influencia aunque va a seguir siendo una burrada mientras esté por encima del 30 por ciento va a ser mucha y suba su precio que es lo ideal vale el dólar index por su parte hoy sigue rebotando después de llegar a esa zona de soporte sigue rebotando a esperas de lo que pase la semana que viene con esa subida de tipos esperada por su parte bueno pues cosas como ripple ripple se está viniendo de momento de más 20 aquí tenemos un punto de pivote que podría ser una zona de soporte sino la 50 creo que sería más adecuada pero bueno si de momento va y sigue subiendo pues va a su ritmo el ripple tiene estar otra batalla completamente distinta está soportando muy bien la zona muy 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 bien esto hay que decirlo hay que tenerlo muy muy claro para yo creo que si fuese a caer por debajo de los 65 yo creo que la media de 200 pues ahora mismo el soporte vital dinámico vale que estrellan 0 66 lo veo lo veo muy potente y no tiene intención no veo que haya intención ninguna de soltarlo dicho esto que pasa con el resto de alcohol es bueno pues en el resto de alcohol hemos tenido un poco de todo y de todo un poco tenemos grandes pérdidas en cosas que habían estado en días anteriores ganando los cortos de bitcoin siguen cayendo que ahora lo vamos a ver bueno y bueno y ya el resto es que no tiene prácticamente pérdida es muy poquito muy poquito vamos al lado positivo en el lado positivo si tenemos algo que aunque estén coleccionando por encima del 23 por ciento casi 4 vale pero bueno tenemos maker una que tengo pendiente que había alguien me lo habíais pedido y no lo habíamos hecho pero tampoco tiene ahora mismo mucha chicha maker está intentando romper eso esa zona de techo que hizo está en una zona de desgaste aunque se nos fuera otra vez arriba ni está complicado que llegue a la zona de lo que rompa la zona de mil es una zona bastante complicada yo creo que antes se nos va a venir se nos va a hacer un retroceso a esta zona a este punto de pivote que hay aquí nos vendrá a soportarnos con la misma 20 y quizás en ese momento si pueda tener fuerza e impulso para ir otra vez arriba porque si no el movimiento tiene una zona de sobre venta muy importante pero no es no es definitiva vale la sobre venta en lo que sí es importante es tener en cuenta el volumen que ha tenido de chicha aquí que se ve que no se ha soltado con lo cual muy bien si aquí hace banderita en vez de apoyarse mejor pero alguna mecha vamos a tener más abajo a la zona al menos de 950 pues 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 yo creo que sí así que bueno mucha paciencia y el que esté dentro posibilidades de ir a mil mil 20 mil 30 sí evidentemente pero todavía le queda un poco de de chicha debe hacer un mínimo superior a un mínimo ascendente vale y luego ya si atacarlo a ver lo ideal sería demostrar fortaleza rompiendo estos máximos si no los rompe no nos los termina demostrar aunque vemos que las dos velas que salieron por fuera son superiores vale aquí tenemos un máximo máximo y estas dos velitas de aquí si fueron superiores a ellas no las mechas pero bueno se cerró por encima de esos precios anteriores eso es un indicativo bueno pero creo que todavía le queda un poquito de retroceso para intentar ir a la alza posteriormente si el mercado acompaña vale todo esto es si el mercado acompaña y de que depende que el mercado acompañe depende de bitcoin es el que tenemos que fijarnos es el base muchas veces vemos altcoins que se disparan por su lado y bitcoin va por otro sí claro evidentemente no los fundamentales de cada cosa son diferentes pero el mercado genérico al general el global va en base a bitcoin polis planet firo y otx que hay que tenerla es otra de las que hay que vigilar muy de cerca y otayot x el interés de las cosas en el próximo market yo creo que va a tener que hacer algo importante y otx que es una de las llamadas a hacer cosas importantes evidentemente junto con su con su mamá y otta mamá y otta de momento de aquí le marcaría una línea de tendencia bueno de un corto espacio de tiempo y a partir de ahí a ver si la respeta si no la respeta pues vamos a ir viendo zonas de mínimos que no debe de perder para venirse a esta zona que ya marcó una dos tres veces tenemos por aquí tomos de la gasgraf renda estelar prima hermana de xrp que te dice xrp no es ripple no xrp es mi madre no te jode sea otra cosa es que hayan dicho bueno vamos a dejar ripple pues como la empresa la red el tal y el toque en ese xrp pero que lo uno no es lo otro y el otro no es lo uno que lo uno no ha nacido del otro y el otro no ha nacido de lo uno a ver el que quiera ser purista y el que sea quiera hacer el tonto y el listo me parece muy bien pero la realidad de la realidad ya las cosas hay que llamarlas por su nombre igual que el que es tonto es tonto aunque normalmente los tontos no lo saben vale el ripple es xrp y xrp es ripen le guste a quien le guste bien dicho esta pequeña puntualización tenemos pues estelar prima hermana haciendo aquí de las suyas en una hora pero si nos venimos en diario fijaros tocó resistencia toda esta zona en la que está debería ser una zona de bueno pues eso de bandera para intentar volver a atacar esa zona que ya que ya marcó los axis matrix arpa a ver los axis 1 91 hay bastante gente de metida dentro de axis bueno pues en cuanto tengamos una ruptura de la media de 100 hemos ya un curso muy importante ya nos marcó el esquí ya nos marcó entrada alcista hizo su movimiento ya ha hecho el cruce de 50 con la 20 vale hemos tocado 100 pues ahora lo que único le toca es aguantar la zona y romper la de 100 para intentar ir al menos este punto de pivote de los siete y medio con la media de 200 y bueno ya se cuentan varias de momento hacer las peticiones que queréis para esta tarde y las vemos y chicos y chicas vamos a terminar con el bitcoin como digo siempre y una vela de cuatro horas descendente otra vez invertir con mucha gotela guardar liquidez para estas oportunidades que vienen y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y